Bueno, cariño, ya me tengo que ir. ¿Ya decidiste? Ya lo hice. Te escucho. Voy a trabajar como anfitrión en su stand. Chico inteligente. Siempre y cuando se considere como un trabajo serio y respetuoso. Sobre todo respetuoso. Si hay algo que yo respeto mucho son los negocios. Bueno, te contacto durante el día. Sí, la acompaño. Esto es por tu buena atención. Joven Cristóbal, buenas tardes. ¿Qué huele tan rico? Una salsa de almendras que su hermana me enseñó a preparar. ¿Alés está aquí? No, no, no. Me mandó un video de cómo hacerlo. Bien bonito, por cierto. Ya decía. ¿Yoli, este sábado juega al Barça? Al Real Madrid el domingo. Sí. ¿Cómo? Se acabó. Suficiente. Estás despedida. Solo la señora Francesca me puede despedir. ¿Cómo me arrepiento de enseñarte los placeres del fútbol? Ay, Joven Cristóbal. Bien gracioso es. ¿Yoli, el fútbol es sagrado? Sagrada la Virgen nada más, ¿ah? Además, no le da tanta importancia a un deporte. El fútbol es de las cosas más importantes sobre las cosas que no importan. ¿Se le acaba de ocurrir? Nunca lo sabrás, por traidora. ¡Siu! ¿Joven? ¿Joven? Seguro se está bañando. Ay, ¿pero qué le costará poner su ropa sucia en el cesto? A ver, que fuera tan difícil, ¿no? ¿Y esto? ¿F? Jamás lo escuché mencionar a una chica con F. ¿Y por qué este papel estaba entre estos billetes? Ay, joven Cristóbal. ¿En qué se habrá metido ahora? ¿Aló? ¿Ha venido hasta acá? ¿Por qué has venido hasta acá? Sí, te voy a dar el encuentro. Te espero, cariño. Cariño. Aquí hay algo raro. Debería ir a ver. No, Juli, no te tienes por qué meter en la vida del joven Cristóbal. Bueno, pero el joven Cristóbal siempre dice que somos amigos. No, no, no. Después se confunden las cosas. Mejor no saber. Hola, cariño. Hola, cariño. ¿Por favor? Ay, disculpa. Es que sí me gusta llamar a mis amistades. Nosotros no somos amigos. Te he traído tu traje de anfitrión. No puedo esperar a ver cómo te quedas. No me voy a comer acá. Pero por supuesto que no, ¿cómo crees? Ahora que subas a tu habitación, me lo muestras. Por una videollamada. Desde aquí no se ve nada. Como no soy una mujer que le guste llegar con las manos vacías, te he traído un detallito. ¿Entrás para el partido de mañana? Sabía que te gustaría. Despechado por la culpa de la bruja Laía, el joven Cristóbal está saliendo como una señora. Gracias. Pero te la entrego con una condición. ¿Qué condición? Que te tomes una foto mientras estás disfrutando. ¿Disfrutando? Del partido. Ya, claro. Sí, bueno, yo me tengo que ir. Chao, cariño. Chao, chao. Hasta luego. No olvides. Chao. 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 ¿Qué está pasando aquí? Pues, cérrate que tengo que usar un enterizo de nuevo ¿Qué es esto? Un ratito Pasa Hola, joven Hola, Julie ¿Desea un sanguchito o un juguito? No, no, gracias, estoy bien ¿Seguro que todo bien? Sí, mejor que nunca Joven, por si acaso Ya se acerca el día en el que me pagan mi gratis de julio Así que si se encuentran algún problema Julie, por el tema de la plata, estoy bien, ¿sí? Gracias ¿Pasa algo, algo más? Ah, no, 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 permisito Dale Ya, Cristóbal Vamos a salir de esto una vez, ¿ya? A ver, esta misión Ay, estaba esperando con ansias tu llamada ¿Cómo te quedó el traje? Ahí te lo muestro Ahí va Debí preguntarle directamente Hablar con él sobre el tema Hacerle ver que no está bien salir con una señora mayor solamente por dinero O a lo mejor todo tiene una explicación y yo me estoy haciendo bolas en la cabeza Sí, tengo que preguntarle ¿Ahí me ves bien? Yo siempre te veo bien, cariño Por favor, no me hagas esperar más Ya, está bien Ahí va Pero quítate la bata para apreciarte mejor Bravo, bravo Y encima las striptease Ay, no El joven Cristóbal se está ofreciendo a Loli Flans Bueno, y así sería con la chalina y el sombrero Solo falta la nariz de zanahoria Ya, ahí está Maravilloso El muñequito de nieve de la reina del hielo Posa Posa para mí ¡Suscríbete al canal!